Conoceremos en esta ocasión esos secretos de la trayectoria de una jugadora que a su corta edad lleva ya varios años en la cima del mundo del voleibol. Hablamos de la atacante opuesta de Serbia, Tijana Voscovic, quien ha cosechado tantos éxitos en las canchas de las principales competiciones internacionales que se le considera merecidamente hoy por hoy como una de las mejores jugadoras del planeta. Pero primero intentemos acertar en este brevísimo quiz relacionado a esta increíble jugadora. ¿Dónde nació Voscovic? Opción A, Bosnia, donde inició su extraordinaria carrera deportiva. Opción B, Karate. ¿A qué edad debutó en la selección nacional Serbia? A los 17 No pasaría desapercibida en ningún lugar por su enorme estatura de 1 metro 94, 6 pies 4 pulgadas, tamaño que heredó de su familia la cual es realmente alta. Tijana sobresalía por su talla desde sus primeros pasos. Y aún hoy en día, según sus propias palabras, cuando sale de compras o algo así, puede escuchar a las personas comentando sobre su gran altura. Es la segunda hija de Luka Boscovic y Vesna Boscovic. Su padre era jugador de fútbol. Tiene dos hermanos, Buk y Diana. Su hermano menor, Buk Boscovic, es jugador de baloncesto. Y su hermana mayor, Diana, juega para la selección nacional femenina de voleibol de Bosnia. Diana también es zurda. En cuanto a la parte emocional, fuera de cancha, Boscovic se considera una persona tímida y retraída. Pero en la duela es completamente diferente, ya que allí deja ver su gran energía y fuerza. Durante el partido, Exasivashi Dinavit y Moko Koneliano en el Campeonato Mundial de Clubes FIBB 2022, Boscovic rompió el récord mundial femenino de velocidad de servicio de 111 kilómetros por hora. ¿Lo imaginan? También rompió su propio récord de velocidad de remate, golpeando una pelota de 110,9 kilómetros por hora en el mismo partido. Esto la coloca en el segundo lugar por el remate más rápido en la historia del voleibol femenino, empatada con Anidrius, justo detrás de Paola Egonu. Con tan solo 17 años, debutó con la selección nacional femenina del más alto nivel en el Campeonato Mundial FIBB 2014. E inmediatamente, a pesar de ser la jugadora más joven del equipo, asumió el papel de máxima anotadora de su país. En aquella ocasión, aunque Serbia fue eliminada en segunda fase, este torneo sería el preludio del inicio de la gran leyenda Boscovic, ya que en los Juegos Olímpicos Río 2016, Presea de Plata ganó su primera medalla con su selección nacional, y en el siguiente Campeonato Mundial en 2018 en Japón, ya convertida en una de las mejores jugadoras en su posición, condujo a su selección a conquistar su primer título mundial en toda su historia, tras vencer en la final a la Italia de Paola Egonu con un marcador de 3-2. Y de esta forma, Boscovic fue premiada como la mejor jugadora de ese evento. Recuerdo muy bien el Mundial de 2014, tenía 17 años, y tuve la oportunidad de competir entre las mejores jugadoras del mundo. Solo un mes antes, ni siquiera podía imaginar que fuera posible. Estaba un poco confundida, pero también muy feliz de estar donde estaba y de haber aprovechado esa oportunidad de la manera correcta. Aquí es donde comenzó mi viaje. Un viaje que la llevaría a alcanzar increíbles cosas a su corta edad. A los 21 años, ya había jugado partidos por la medalla de oro en todos los torneos importantes. Juegos Olímpicos, Campeonato del Mundo y Campeonato de Europa. Después de jugar la octava temporada con Tsasivashi, Boscovic decidió permanecer en el club al menos un año más, hasta la temporada 2023-2024, con opción de renovación para la próxima temporada. Ella extiende su contrato con más de 1,45 millones de euros de salario anual por temporada. En total, ha ganado 7 trofeos con Tsasivashi. Ha ganado 3 Supercopas de Turquía, 2 Copas CEB y 1 Copa de Turquía. Y además, el Campeonato Mundial de Clubes FIBV. Desde el 2014, he pasado por muchas experiencias, competiciones y éxitos que me han convertido en la jugadora que soy hoy. Tuve la oportunidad de competir en muchos países del mundo y es una gran sensación ver cuántos aficionados tengo fuera de Serbia y Europa. Lo que siempre he aspirado a hacer y lo que todavía me esfuerzo por hacer hoy es promover el voleibol en todo su esplendor, haciéndolo más popular y atractivo para los aficionados al deporte a través de mi equipo y actuaciones individuales. Ha sido todo, espero les hayan resultado interesantes las informaciones. Si es así, dejen un me gusta, suscríbanse al canal. También tenemos activados por ahí los super gracias. Bendiciones. Bendiciones.